Dale mulo pa' aquí, mulo pa' allá, sacala al medio Dale mulo pa' aquí, mulo pa' allá, dale pam, 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 pam Rápala aquí, guayala ya, dale sin miedo Tú vele la falda o si no rapale el majo Dale hasta que vea humo de tanta fricción Dale, dale, friction, 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 hasta que bote humo Dale, dale, friction, 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 hasta que bote humo Dale, dale, friction, 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 hasta que bote humo Dale, dale, friction, 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 hasta que bote humo A cara la aprieta, a la blanquita la aprieta Castiga la, rompe la dieta, que está desinquieta Vírala y sujeta, tócala como pandereta Ella quiere acción, dale, dale prisión Está puesta pa' la misión, en cualquier posición Pa' llamar la atención, esa es su diversión Rampa, lata, que ya bote humor Dale puñeta, guayala, hasta que rompan el muro Dale puñeta, tócala hasta que sientas el fluyo Dale puñeta, sometela sin pena en el oscuro Dale puñeta, ñeñeta Dale, dale, friction, friction, friction Hasta que bote humor Dale, dale, friction, friction, friction Hasta que bote humor Dale, dale, friction, friction, friction Hasta que bote humor Dale, dale, friction, friction, friction Hasta que bote humo, hasta que bote humo dale, pa' que no se repare Tiene novio pero dice que le vale, que toquean todas las redes sociales Voy a prenderla como juegos artificiales Dice, dice, dice que yo soy su artista favorito, que le meto como un cosy despacito No te calientes, no se sabe ese truquito, dame un beso de piquito Hasta que salga el sol, te bajen la gota de sudor, como Messi voy a estar dándote gol Cuando te vayas si quieres dame un call, y repetimos yo le llego como tol Dale mulo pa' aquí, mulo pa' allá, sacala al medio Dale mulo pa' aquí, mulo pa' allá, dale pam, 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 pam Rápala aquí, guayala allá, dale sin miedo Tú vele la falda o si no rápale el mago Dale hasta que vea humo de tanta fricción Dale dale fricción, 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 ataque ote humo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!